Música 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 Con amor y alegría Sé que estás en la Eucaristía Qué bendición hay los que creemos En la iglesia estamos llenos De su amor y su bondad Se siente la felicidad Cuando estamos a su lado Es de vida y es de agrado La Eucaristía en verdad La Eucaristía en verdad Es el dueño de este mundo Música 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 Música